y yo le decía yo me puedo equivocar y wow se arrodizó un pastor dice que se puede equivocar pero claro que me puede equivocar porque yo no tengo la verdad absoluta ok entonces yo estoy en contra del sectarismo pero qué pasa si es Dios el que hace las las divisiones te pregunto yo te haría dos distinciones una de corte epistemológico y otra de corte eclesiológico la de corte epistemológico vendría a resultar que aquellas lecturas de la Biblia que tienden a leer literalmente los textos desconociendo el contexto en el que se han escrito la finalidad para lo cual se han escrito quién ha escrito el texto en qué género literario bajo qué circunstancias cuáles eran digamos las situaciones religiosas y espirituales que transitaba el pueblo judío en esa ocasión cuando uno interpreta el texto desconociendo todas esas dimensiones bueno ciertamente esa lectura literal vendría a justificar el etnocentrismo pero incluso concediendo una lectura literal cuestión que ya si se me permite decir así ya la alta teología ya no va por esos lugares así de lecturas absolutamente descontextualizadas y literales de los textos sobre todo de versículos así aislados sin entender la historia de la salvación y el proceso que implica el proceso antropológico que implica y etnológico la historia de salvación incluso así no está hablando propiamente de un pueblo de sangre eso lo explica muy bien el apóstol Pablo en el capítulo 9 de los romanos cuando dice no todos los que descienden de Israel según la carne son israelitas sino aquellos que son escogidos según la promesa son contados como hijos entonces fíjate vos que ahí el mismo Pablo está notando está haciendo notar que el criterio de la inclusión en el número de los escogidos es un criterio que le pertenece exclusivamente a Dios y no a los hombres bueno hasta ahí te lo dejo para escucharte a vos también porque no sólo quisiera que preguntes sino también que que nos des tus comentarios que me resultan también claro claro ok mi comentario es el siguiente si bien yo sé que hay un contexto histórico y yo estoy completamente de acuerdo en contestar en contextualizar todas las cosas estoy completamente de acuerdo en que en un tiempo que determinaba la historia Israel fue elegido no porque Dios no tuviera el propósito de salvar a todos sino porque había un instrumento y ese instrumento en ese caso fue Israel y Dios no tenía el propósito de ser etnocentrista pero en ese en ese tiempo pero vemos que a lo largo de todo el antiguo testamento eso no cambió entonces vemos que no es un contexto aislado porque a ver es un contexto aislado en que el sentido de Abraham Isaac y Jacob bueno ahí ahí podemos nosotros decir bien está bien Dios escogió tres hombres pero era para abrirse a toda la humanidad inclusive le dice Abraham en dice serán benditas todas las familias de la tierra pero vemos que la bendición era que fueran parte de un pueblo el extranjero se unía a ese pueblo y vemos que no fue un x determinado momento de la historia tan solo lo vemos a través de cientos de años hasta Cristo por ejemplo cuando Cristo viene le dice a la mujer sino felicia que no era justo quitarle el paga a los hijos y nota que Jesús hablaba del pueblo israelí porque eso no eran hijos sures en el sentido de creencia a él de otra forma solamente estuviera hablando a los apóstoles que eran creyentes que ya se podía ver el asunto del nuevo testamento que los que creen en su nombre no está hablando del pueblo israelí y Jesús rechaza étnicamente a la mujer Jesús rechaza también étnicamente a la mujer samaritana ok decir cuando la mujer samaritana viene eso no porque Jesús rechazase a otra persona fuera del pueblo israelí ese no es mi punto sino que había un sentido de poner la mirada en lo que enseñaba el pueblo israel y que tenía el mundo que creer lo que creía el pueblo israel porque Jesús dije Jesús dice vosotros no sabéis lo que están hablando nosotros es decir no yo es nosotros si sabemos porque la salvación viene de los judíos entonces Jesús estaba de alguna forma en no centrizando llamémoslo así en ese momento verdad la fe ahora igualmente Pablo cuando dice no todos eran israelitas pero eso es algo que excluye no algo que incluye porque aún los que eran israelitas lo eran por sangre ninguno era israelita sin ser por sangre pero Pablo dice que de los israelitas es el que robaron capítulo 9 dice es el pacto la propulgación de la ley y las promesas ok entonces Pablo vuelve a hacer a vuelve a poner un pueblo étnico aunque incrédulo dice claramente que de ellos es y dice quisiera ser yo anatema por lo tanto está hablando de los judíos incrédulos pero aún los judíos incrédulos él étnicamente los ve como dueños como propietarios de alguna forma de las promesas entonces sin ser excluyentes porque ya sabemos para Dios no hay ascensión de personas pero yo veo que la biblia aunque en el nuevo testamento aún deja ver un poco de que Dios hace limitaciones o delimitaciones perdón y no creo que esté mal del todo nosotros hacerlo si buscamos el propio sentido de lo que está escrito y no el sentido narcisista nuestro o egoísta nuestro ok ya está ahí en los dos casos que mencionas yo encuentro que se pone el etnocentrismo sobre la mesa pero para deconstruirlo Jesús nos si bien Jesús manifiesta el prejuicio judío no se hace cargo del pueblo judío porque la invita a ser creyente a la samaritana y la samaritana no se nos convirtió en judía para tener el derecho a acercarse a Jesús entonces yo creo que lo que está pasando ahí en el texto no es que Jesús está en línea con el prejuicio hebreo sino que la está poniendo a prueba a la samaritana para probar su fe al menos esa es mi manera de interpretar ese ese párrafo y con respecto a lo de Pablo después el capítulo 9 continúa y ya al final del capítulo ya en los últimos versículos Pablo se hace eco de un texto de Osea que dice bueno entonces como Dios es el que tiene la potestad de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra bueno de esa manera también él dice llamar a pueblo al que no era su pueblo y a la no amada amada ciertamente eso es la inclusión de los goyim de los gentiles en el trayecto de la historia de la salvación no desconozco que el trayecto de la historia de la salvación tiene un derrotero específico lo que yo digo es que formar parte de ese derrotero no es una situación en la que un grupo de hombres que se auto perciben privilegiados con el derecho a discernir son los que deban excluir a algunos e incluir a otros si bien es cierto que eso ha sido en la iglesia primitiva potestad de la iglesia claro la metodología para excluir a alguien es surge una herejía se llama un concilio ese concilio fija el dogma y queda afuera el que no acepta el dogma fijado por el concilio eclesiológicamente nosotros los protestantes tenemos un problema y es que nosotros no tenemos ese procedimiento bíblico yo nunca vi un concilio protestante que esa es la manera de resolver las cuestiones que ha tenido la iglesia primitiva y bueno yo creo que ahí está el gran obstáculo digamos si nosotros no hacemos concilio cuando nosotros tengamos que excluir a alguien del derrotero de la salvación no lo vamos a hacer con la autoridad que dios le ha dado a la iglesia sino con la autoproclamada autoridad de algún pastor que se cree por encima de los otros pastores y que con su criterio él es el que decide quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto me parece que ese procedimiento que se da en el seno de las iglesias evangélicas no es el procedimiento que ha utilizado la iglesia de jerusalén y la iglesia de los padres de la iglesia tampoco entonces le encontraría más derecho a hacer eso la iglesia católica que tiene ese procedimiento y no la iglesia evangélica que ese procedimiento quedaría al arbitrio de un pastor o de dos pastores o siete pastores pero no de un concilio donde se congrega toda la cristiandad ok bueno a ver yo le veo un serio problema a eso y es que yo creo que comete es un ligero error histórico que ese sentido primeramente nosotros vemos esos concilios de cuáles tú hablas solamente después del siglo cuarto antes del siglo cuarto solamente hubieron sínodos locales que es lo que se hace en la iglesia evangélica en la iglesia evangélica porque ocurren los sismas porque se hacen sínodos locales en los cuales se determina que una iglesia ya se está desviando por ejemplo de la verdad y en un sentido discute no sé los metodistas entraron pues herejías a su iglesia y ves que entonces se reúne y entonces se separan hay una una ruptura un sínodo local y eso es lo que hay en los tres primeros siglos no existe un concilio ecuménico como tal católico universal hasta después del emperador constantino entonces no es algo que sea del cristianismo primitivo es algo impuesto por roma no como un sesgo anticatólico es algo históricamente comprobable tanto tanto el vira como ni sea primero fue como fueron convocados por el emperador constantino y ni siquiera el vira de ecuménico solamente ni sea el primero lo era cuando ahora cuando vamos a la escritura en realidad las escrituras desecha clientes por la orden de un pastor no por un concilio en la escritura no hay ningún concilio que excluya el concilio del libro secho no declara ninguna herejía porque si no tendríamos que pensar que pero lo era hereje porque estaba contradiciendo el concilio o jacobo o los judaizantes de 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 jerusalén el concilio del libro de los hechos simplemente da una concesión pastoral una concesión pastoral a los gentiles no tiene nada que ver con lo que hace el catolicismo de un concilio ecuménico donde se fija un dogma ni nada por el estilo porque vemos que los cristianos de jerusalén no siguieron ese dogma y esas fueron las las discusiones de pablo así que no había un dogma allí más bien actuaron como nosotros actuamos los protestantes simplemente discutieron algo expusieron algo y más nada que eso no hay dogma ninguno ahí ni hay alguien excluido de la iglesia ahora vemos que pablo como un pastor excluía personas ahí está en gratas 1 8 y 9 excluyendo literalmente a todo el que no predicase lo que ellos predicaban sin haber un concilio de por medio vemos que juan también excluye a personas los que no traen la doctrina de cristo no le digáis bienvenido es un pastor juan en este caso que era un anciano también excluía a las personas vemos a judas excluyendo las personas como pastor dicen algunos ni siquiera se contaminan con su ropa entonces pues no y si cuando vamos a la historia primaria vamos a ver que la iglesia actuaba como nosotros los protestantes y no como los católicos y eso es algo pues sencillo de analizar porque primeramente las iglesias tenían muy poca comunicación unas con otras producto al entorno que existía en aquel tiempo hay hay un entorno donde nos podemos comunicar todo y las iglesias nos podemos poner todas de acuerdo pero sin lugar a duda en el siglo segundo bajo persecución todas las decisiones eran locales me comprendo donde yo veo que ahí hay un ahí hay un problema ahora cuando tú hablas del grupo de privilegiados a ello estaría de acuerdo siempre y cuando ese grupo de privilegiados no sea la biblia la que le concede ese privilegio por ejemplo la biblia le concede el privilegio solo a los cristianos de ser llamados hijos de dios solo a los cristianos si si ahora tú me dices que nosotros los cristianos nos consideramos un grupo privilegiado yo te digo que sí porque lo somos y con respecto a hinduista a un esto lo otro lo otro lo otro pues si lo somos pero no somos nosotros los que nos hemos apropiado ese privilegio ha sido dios mismo en su palabra el que nos da ese privilegio entonces una cosa es apropiarse de algo y otra cosa es que el dueño de todo te dé ese algo y la iglesia claro es privilegiada por encima de todo el mundo y eso no nos estamos haciendo privilegiados esta cosa y cuando pablo dice que el que predique otro evangelio es anatema nos está diciendo nosotros que nosotros ve al que veamos predicando un evangelio automáticamente hizo facto lo excluyamos porque nos dice porque el que predique el que venga ni aunque a un ángel del cielo o uno de nosotros y le venga y le predica una cosa diferente a la que hemos enseñado el tal sea anatema así que nosotros tenemos el mandamiento divino a través del apóstol pablo de excluir automáticamente hizo facto a todo el que no venga con la enseñanza claro yo sé que tú me dirás y quién es el que dice cuál es la enseñanza conforma al apóstol pablo bueno en eso sí hay un relativismo y eso va dependiendo de la interpretación pero eso entonces lo único que hace es justificarlo a todos es decir justifica la iglesia católica de creernos anatema a nosotros y nos justifica a nosotros de creernos y creer la anatema a ellos pero lo que no justifica es que nosotros aceptemos las cosas porque hay un mandamiento de anatemizarlo no de aceptarlo cuando tú lees la escritura el último va a plantear no vemos de ninguna forma una doctrina inclusiva es si no existen las doctrinas inclusivas no es rey dice el apóstol pablo ni esto ni esto ni esto ni esto ni esto y ahí están los hinduistas están los hinduistas entonces lo último es sobre de que dios es más sobre abundante pero tú no crees amado hermano que la gracia que las derramados sobre sus nuestras vidas es ya súper abundante es decir tiene que haber algo más abundante que aún siendo pecadores cristo murió por nosotros ok ahí te lo dejo ya mira entiendo que los concilios ecuménicos sobre todo los primeros 7 se hicieron desde el 323 en adelante es correcto y que y Gracias por ver el video.